Bueno, ¿qué dices? ¡Willy! Sí, sí, sí Y hubo Ay, yo sé que le pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pide Que me baile sexy para darte mi soporte Yo sé que le pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pide Que me baile sexy para darte mi soporte Ay, yo no tengo el cuento Que no es invento Que no es la moda Que no incomoda Mira que a los hombres, papito No le dan ni un bocadito No le dan ni pa' que pruebe No le gustan las mujeres Mira que a la mujer le gusta Donde que la enamore Que le haga sentir la reina Que es la reina de la doña Yo sé que le pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pide Que me baile sexy para darte mi soporte Yo sé que le pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu pide Que me baile sexy para darte mi soporte Quiero agradecer Bucaramanga Este detalle tan bonito Que me ha traído un seguidor Un gran amigo Vuelve el acetato Dos grandes LP de mi papá Como es el cóndor herido Y un canto celestial Gracias Carlos Que vivan los diomedistas Y todo el mundo arriba, 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 arriba Oye Juan Chofalo, Juan Chofalo Hombre Hombre Vamos hoy yo Hombre 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 ¡Pare Fabio Gómez! Chabelita y mi comadre Mis muchachos ¡Preparen la artillería! Que hoy el de Rayán y el R8 llegaron a mulatas ¡A tomar posesión! ¡Aquí en Bucaramanga! Música Música Y Dios acaba de encender Bucaramanga La sirena de la victoria ¡Arriba! Música Ay, al declinar el sol Llegó la tarde y me dijo No me puedo quedar Así como la tarde llega a ella ¿Cómo? También se va ¿Qué? También se va También se va Pero que sí se va También se va Oiga que no me deja También se va Que me lleve con ella Que no me deja sola Pero que sí se va También se va Oiga que no me deja ¿Qué? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Música Yo sé que le pongo el latín Para que tú me dergues por eso Y quiero que me des tú Tienes que me valen Y se me valen mi favor Para que tú me dergues por eso Y quiero que me des tú Y quiero que me des tú Tienes que me valen mi amor ¡Combusco! ¡Apugar de bolillas! ¡Gracias, Bucaramanga!